Quiero decirte, no son palabras que se van al viento Son mis promesas de amor eterno No son palabras que se van al viento Son mis promesas de amor eterno Porque te quiero a ti, sueño contigo Porque comprendo que sin ti no vivo Así que en mi vida no habría motivos Por eso me sigue el corazón que te ame También me pide el alma que te ame Por eso vine dispuesto a darte Dispuesto a darte amor del bueno Porque a tu lado no me siento adeno Y siento que tuyo es todo mi cuerpo Desde tu lado no me siento adeno Y siento que mi vida es tu cuerpo entero Ahí estamos Y siento que mi vida es tu cuerpo entero Gracias por ver el video